El señor Cañas, que dice que la mayoría de la gente de Cataluña es tan orgullosa de ser español, pues que nos dejen votar en un referéndum a ver si nos... a ver, a ver, ¿qué tal? Pues, eh... Usted estará como quiera, usted me puede sentir como quiera. Lo que pasa es que, ¿sabe lo que pasa? Es que si usted quiere votar sobre la independencia, yo lo que quiero es poder educar a mis hijos también en español, en una parte de España. Por ejemplo, ¿eh? Ese señor que decía que aquí no se puede, no se deja hablar catalán, cosa que es absolutamente falsa, por suerte, por suerte, y aunque lo hable poca gente, no es poca gente, lo hablan casi 6 millones de personas, el español, el catalán, que es una lengua española, también los ciudadanos tienen que saberlo, el catalán es una lengua española. Mañana hablaremos de este tema. Mira, Lometena, a mí me repugna lo que dices. Me repugna que digas que ustedes se irán de aquí. ¿A quién vas a echar tú de aquí? A los españoles. ¿A quién vas a echar a los españoles de aquí? Pues eres un nazi. No, no es un nazi. Eres un nazi que estás preparando trenes para llevarse a la gente. No, en absoluto. Pues mira, los españoles que te están viendo y los catalanes que te están viendo, que te escuchen realmente qué es lo que queréis hacer el día que seáis independientes. Echar a la gente en trenes. No, echar a la gente. ¿Por qué es lo que queréis? Sí, porque sois... Echar a la gente de Cataluña, no. Porque sois, sí, sí, sí. Que España nos deje de robar. ¿Por qué es lo que queréis? En su país. En los ciudadanos catalanes que nos están viendo, los españoles es bueno que os escuchen, para que se enteren que es lo que se encuentra allí. Pero los catalanes y españoles que te estén escuchando, te tienen que escuchar y entender qué es lo que queréis muchos, que es echar a los catalanes de su tierra. Eso no es cierto. Y yo no voy a permitir que ni tú ni nadie nos eche de nuestra comunidad. Eso no es cierto. No lo permitiremos. Eso no es cierto. No lo permitiremos. No os va a salir gratis, ¿eh? No os va a salir gratis. No son los españoles los que se van de Cataluña. No os saldrá gratis. No los catalanes que se les puse. Señor Cañas, un momento, por favor, señor Tena, y después abrimos el debate. ¿Quiere responderles? Como los que se sienten marroquíes. A los marroquíes os gustan más. Nos gustan exactamente igual. Nos gustan más. Por eso Puyol de quería que viniera a la Cataluña. Para asimilarlos. Y con los mismos derechos. Los mismos derechos tienen los inmigrantes españoles que los inmigrantes de marroquíes. Los inmigrantes españoles no son inmigrantes. Son españoles en su país. Son extranjeros en otra nación. Y tienen los derechos que tienen los extranjeros en otra nación. Gente como tú no los echen tres. Viva España, señor Tena. Y a quien no le guste que se aguante, porque esto es España. Esto no es España. Aunque a usted no le guste, esto es España. Aunque a usted no le guste, esto no es España. Y actualmente en su deni es lo que está poniendo. Aunque a usted no le guste, esto no es España. Aunque a usted no le guste, esto no está ahora en España. A los ciudadanos que tenemos todo el derecho de estar aquí. El mismo derecho que tiene de estar usted aquí. Hoy lo tengo yo. Yo estoy en mi país. ¿Usted? ¿Usted es catalán? ¿Hasta qué bien? No, no, bueno. Es que quieren tener un ejército. Usted es catalán. Para asimilar. Usted es catalán. Yo me siento muy catalán. Y mucho más que usted porque yo nací de aquí. Yo no hablo de aquí. Yo no hablo de aquí. Yo no hablo de aquí. O sea, yo nago aquí. Un señor que no ha nacido en Cataluña que quiere la independencia. El presidente de su partido ha nacido en Inglaterra. O sea, ni siquiera ha nacido aquí el presidente del partido. Un señor que ha nacido en Sagunto, Valencia, que le dice a un señor que ha nacido en Barcelona, que es catalán, que lo va a echar de su tío. Yo no lo he dicho ya. No, pero... ¿Y el trabajo que no? ¿Cómo que no lo has dicho? No, no, no. Ahora está arrepiento. No te lo has dicho. Vamos a seguir. Ahora está arrepiento. Los españoles. Está grabado. Los catalanes. Está grabado. Está grabado. Los catalanes. Está grabado. Los catalanes. Está grabado. Está grabado. Por favor, por favor, por favor, pakistaneses. Por favor, señor Tena. Que ahora le roban. Mira, los impuestos los pagan las personas. Bueno, oye, ya... A mí me ha hecho enfadar porque usted no solo no me representa a mí. No. Usted como cargo electo del Parlamento de Cataluña está representando también indirectamente a todos los catalanes. Un minuto para el señor Cañas. Un minuto, señor Cañas. Se llama Sistema Representativo Democracia. Por favor, señor Tena. Eso sí. Y es lo que quiero decirle al resto de españoles que nos están viendo y a los catalanes que nos están viendo y que no sean nacionalistas, independentistas, que mucho cuidado. Porque lo que ha dicho este señor es lo que piensan muchos. Y por lo tanto, esto ya no va de broma. No tanto. La broma se ha acabado. Si pueden, lo harán. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y nosotros tenemos que ser muy conscientes, los ciudadanos catalanes y españoles, que como estos señores se hagan con la suya, tendremos un serio problema. Porque al final habrá que decidir entre la independencia o la convivencia. No, hombre, no ha unido la convivencia. Que te escuchen, que te escuchen. No ha unido una cosa con la otra. Que te escuchen, que te va unido. No, es que la convivencia solamente es si España manda. Solo si España manda.